Decía Oscar Wilde que hay dos grandes tragedias en la vida. Una es no llegar nunca a conseguir lo que se quiere. La otra, llegar a conseguirlo. Es una de mis frases favoritas porque creo que sintetiza de manera magistral el sentido de la vida, la búsqueda continua de un objetivo que nunca llegará a cumplirse. Y precisamente en eso, en que no llegaremos a cumplirlo jamás, consiste su grandeza, la magnífica grandeza de nuestra existencia. En el plano más prosaico de nuestra vida profesional, el objetivo es la meta de nuestras aspiraciones, que si no se cumple nunca nos causará una enorme frustración, una tragedia, pero cuando se cumple debe ser reemplazada inmediatamente por una nueva meta, un nuevo objetivo que nos permita seguir nuestro camino, la trayectoria que, jaronada de éxitos o de fracasos, es lo único que da sentido a nuestra vida profesional. Antonio Machado dejó escrito, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y ese pensamiento redunda también en la misma idea. El secreto está en caminar y no es imprescindible llegar a ninguna parte. Basta con ir cumpliendo metas y seguir caminando. La perspectiva del fracaso es un hecho cotidiano que se presenta muchas veces en nuestro camino, pero que no debe apartarnos nunca de él. Todo lo contrario, el fracaso o los fracasos son solo metas obligadas en todo camino hacia el éxito. La perspectiva del fracaso es un hecho cotidiano que se presenta muchas veces en todo camino hacia el éxito. La perspectiva del fracaso es un hecho cotidiano que se presenta muchas veces en todo camino hacia el éxito. La perspectiva del fracaso es un hecho cotidiano que se presenta muchas veces en todo camino hacia el éxito.